Estoy aquí para presentar el mejor programa de televisión El rayo está en París El programa de mayor entretenimiento Para esto me operé El programa donde uno piensa y se divierte Toma, lo das vuelta La bandeja, mira Dice que esta noche Él quiere pasar el amor contigo El rayo Que vale la pena estar vivo